Jaira cumplió el sueño de quedarse con un colombiano Jaira, así la vamos a poner en estatua, mira Así como la estatua esa Yo quiero que me responda, Jaira ¿Se va a quedar usted aquí en Colombia con él o se lo va a llevar para El Salvador? Se lo lleva a El Salvador mejor ¿Y usted qué dice, Freddy? Según los beneficios que me pongan me voy para El Salvador ¿Qué le ofrece, Jaira? Hágale la propuesta, ¿qué le ofrece? Jaira, ofrezcale, que se anime Ay, Dios Mire, aquí va Jaira recorriendo diferentes calles de Colombia Y ahí va con su enamorado colombiano, mira Se lo va a llevar para El Salvador, dice Mire, don Freddy, ella en El Salvador dice que tiene cinco cumbo llenos solo de dinero ¿Cuánto le va a dar, Jaira? ¿Le va a dar más de alguno si se va con usted? Ver para creer Eso, eso Miren qué hermoso lugar Acá Un hermoso lugar, verdad De arquitectura Y ahí me lo me da un pato a tu mami en cambio de que le da a ella Jaira Abrácelo, abrácelo, abrácelo Eso, eso Miren Con la serie de la vieja Jaira Solo agarrar vino a Colombia Aquí nos estamos dirigiendo Bueno Acá andamos En El Chorro de Quevedo En Colombia Un lugar Muy turístico Y cultural De acá De Colombia Así que saludos especiales Gracias.